El profesor del siglo XXI ha de preparar a sus estudiantes para un futuro incierto, Mark Prensky. Que la educación necesita una revolución nadie lo duda. Las innovaciones que vivirá el mundo educativo acabarán desmontando todo el sistema que hoy en día forma a los ciudadanos en las escuelas e institutos. En este proceso la tecnología, las redes sociales o los videojuegos tendrán seguramente un papel importante. Serán herramientas valiosas para transmitir nuevas habilidades a los jóvenes, las que verdaderamente necesitan para llegar a la vida laboral y desenvolverse socialmente en entornos cambiantes. Hoy en redes, Eduardo Punset entrevista a Mark Prensky, un experto en la educación del futuro, un hombre rompedor y creativo en la empresa de reformar las aulas y los sistemas educativos actuales. Los niños de hoy son distintos de lo que éramos los mayores de ahora porque si somos distintos de lo que son los niños hoy, entonces no cabe ninguna duda de que hay que transformar, hay que cambiar el sistema educativo. Un sistema educativo no puede estar calcado para como fabular o reproducir el pasado, sino que tiene que ser un sistema que permita a los niños del futuro conseguir el trabajo que buscan y que ahora no encuentran. Una de las cosas que veremos en este programa de redes es que para conseguir esto hace falta adquirir nuevas habilidades, nuevas competencias. Desde luego conocer los ordenadores y los videojuegos muchísimo mejor de lo que los conocíamos nosotros. Pero también aprender a trabajar en equipo, saber algo de lo que significa la invención o la innovación disruptiva y sobre todo, por supuesto, gestionar, saber gestionar las emociones básicas y universales con las que venimos al mundo. Lo que llama nuestra atención como adultos no siempre es lo que llama la atención de nuestros hijos y de los jóvenes y es algo que tenemos que tener en cuenta. A mí me gustaría centrarme en cómo podemos conseguir que nuestros alumnos estén más implicados en su propio aprendizaje, cuál es el papel del profesor en el aula del siglo XXI y cuál es la función de la tecnología en el proceso de aprendizaje del siglo XXI. Eres famoso por muchas cosas, pero una que la gente no ha olvidado es que un día se te ocurrió decir que los ordenadores y los videojuegos no son tan malos como se dice. ¿Por qué no le explicas a nuestra audiencia? ¿Por qué a los telespectadores? Estoy seguro de que muchos tienen sentimientos negativos en relación a los ordenadores y los videojuegos. Bueno, el problema es que la mayoría de la gente que piensa así no es aficionada a los videojuegos, por lo que no tienen ningún conocimiento directo, simplemente escuchan lo que dice la prensa. Es cierto. Y la prensa ha sido nefasta, porque ¿qué hace la prensa? Pues insisten en todo lo malo posible y montan una gran historia de por qué es malo, por qué esta persona se ha quedado como hipnotizada o lo que sea. No escriben sobre lo bueno. Así que la opinión pública tiene una idea totalmente opuesta a lo que es. Creen que los peligros son grandes y los beneficios escasos. Pero en realidad, los beneficios son muchos y los peligros son escasos. Reales, pero escasos. Los videojuegos son una forma de diversión que nos proporciona alegría y placer. Dan intensidad a nuestra vida, nos absorben y enredan porque nos implican apasionadamente. Los videojuegos son conflicto, competición, reto y oposición. Pero tienen reglas, lo que nos proporciona estructura y disciplina y unos objetivos que nos dotan de motivación. De esta manera, sin darnos cuenta, nos presentan los resultados y las consecuencias de nuestros actos, ayudándonos a aprender sin aprender con la práctica y la repetición. La recompensa es poder pasar de nivel. Los videojuegos son interactivos. Con ellos hacemos algo, como correr, bailar, jugar al tenis o qué sé yo. Y también, a veces, nos enseñan a cooperar con los demás, que entran a formar parte de nuestro grupo social. Agodizan nuestra creatividad e ingenio, con pruebas a resolver y problemas de estrategia. Y cuando su historia nos toca la emoción, ello nos garantiza que no olvidemos lo aprendido. ¿Y cuáles son esos beneficios? Quiero decir, si reflexionamos un poco, ¿son mejores médicos ahora? ¿Mejores soldados? ¿Son mejores profesionales? Me refiero a los que han practicado videojuegos. Son todas esas cosas. Y lo interesante es que los que ahora tienen unos 30 o 40 años y que hicieron jugando con videojuegos parece que son mejores médicos, sobre todo aquellos médicos que operan por cirugía laparoscópica. Hay estudios de investigación que lo demuestran científicamente. Son mejores músicos, mejores constructores de montaña rusas, porque son literalmente constructores de montaña rusas, mejores hombres de negocios, mejores empresarios. Y la razón es que los videojuegos te enseñan a asumir riesgos. Aprendes a actuar a partir de un feedback. Aprendes a tomar buenas decisiones. Este tipo de cosas que luego transmitimos a todas nuestras profesiones. Los que juegan con ordenadores y videojuegos parecen como muy taciturnos, parecen reservados. Me pregunto si de alguna forma podemos aprender a conocerlos mejor. Dicho de otro modo, si podemos utilizar los ordenadores y los videojuegos para relacionarnos mejor con ellos. Es algo que durante mucho tiempo no hemos hecho. Creo que fue una oportunidad perdida. Siempre lo he pensado. Conseguir que los padres y sus hijos jugaran al mismo juego, cada uno con distintas habilidades adaptadas a su edad. Empezamos un poco con la Wii. Los de Nintendo sacaron la Wii y diseñaron deliberadamente un juego al que pudieran jugar juntos abuelos, padres, padres e hijos. Y pienso que tienes toda la razón. Es lo que debería pasar. Ventaja de los videojuegos, por una parte, es que es un juego que resulta muy atractivo por todo lo que es imagen y pantalla. La imagen capta muchísimo la atención del niño y del adulto que va a jugar. Cada vez son más realistas, cada vez las imágenes de la calidad son más buenas, por donde realmente es fácil meterte en un mundo imaginario y desarrollarte en él. Con que te diviertes, con que te gusta, con que la propuesta, el reto que te suponen está muy pensado para ti. Hay siempre muchos niveles, muchas formas diferentes de acceder a ese videojuego. Te permite mucho personalizarlo a tu gusto. Todo eso hace que realmente tu capacidad de paciencia o de tozudez para resolver un reto se incremente mucho más que con otro tipo de juegos que seguramente te aburrirías o los abandonarías antes. Es parte de las ventajas. También permite comunicación. Comunicación entre niños y niñas que están lejos, que no se ven y que por tanto a veces, hoy en día, que a veces les cuesta tanto a los niños poderse encontrar para jugar. El videojuego te permite un espacio-tiempo en donde poder jugar con otros aunque no los tengas cerca. ¿Te gustaría conocer lugares nuevos, gente distinta? Vamos, sígueme hacia un lugar donde jamás has estado. Los niños se van a encontrar justo en aquello que están aprendiendo en el colegio, pues es con lo que se les propone jugar. Pero además no jugar solamente repitiendo actividades, mini ejercicios, por decirlo así, sino que entran en un mundo virtual, en las islas de Naraba, en donde se les proponen una serie de misiones, una serie de retos. Y para superar esos retos has de saber una serie de cosas. Si no las sabes, has de saber buscar esa información, has de preguntar o simplemente has de utilizar una serie de competencias para poder desarrollarlas. Y siempre con esos valores que decíamos, los valores de civismo, de solidaridad, de entender al otro, de empatía. Valores de tolerancia, de paciencia, de comprensión. Todo eso lo has de poner en marcha para conseguir superar los retos que se te proponen en esas edades de 4 a 8 años. Porque el juego es algo un poco mágico. Cuando un niño que juega interpreta o ve demasiado claro que tú adulto estás queriendo sacar un beneficio, un aprendizaje, algo en ese propio juego, el juego es como si desapareciese, ¿no? En este mundo, tú eres el protagonista. El juego necesita sentirse libre. El juego necesita un margen de error, ¿no? El juego necesita colocarte en una posición psicológica en donde te sientas libre para crear y libre para equivocarte. En la medida que ves un ojo, ahí que te está controlando, el juego se reprime, se inhibe, ¿no? Escucha, hay una cosa que... lo que tú llamas los nativos digitales... Los nativos digitales y los inmigrantes digitales, sí. Quiere decir que nacieron con los videojuegos. Se calcula que pasan algo así como 5.000 horas leyendo a lo largo de toda su vida. Y quizás unas 10.000 horas jugando con videojuegos. La cifra de nuestra generación indica algo totalmente distinto, ¿verdad? ¿Tiene esto algún significado o supone algún resultado concreto para nuestro futuro profesional? Bueno, yo he hecho esos cálculos que son aproximados. Pero sí es cierto que las consecuencias son muchas. Porque leer conlleva que haya una historia, una lógica. Mientras que los videojuegos nos hablan de interacción, respuestas rápidas, resolución de problemas. Es importante que todos los padres entiendan esto. Un videojuego no es más que un gran problema que cuesta 50 euros. Y a los chicos les gusta resolver esos problemas. Si lo pensamos bien, si se tratara de problemas que les plantearan en el colegio, los padres estarían encantados. Es posible que los niños inviertan meses o una hora en resolver el problema. Y cuando lo consiguen, deberíamos felicitarlos en lugar de decirles que dejen de jugar. Es decir, un nativo digital se llama aquel niño que ha crecido rodeado de ciertos elementos tecnológicos. Puede ser en casa, equipos de audio, smartphones, ordenadores portátiles... Toda esta tecnología que para nosotros ya es común, tanto en nuestras casas, en este caso en nuestro colegio, ellos no les ha supuesto una nueva incorporación. Han nacido envueltos de todo esto. Yo pongo siempre un ejemplo. Antes comprabas un aparato electrónico y lo primero que hacías era sacar el libro de instrucciones y leértelo. Ahora cualquier alumno de los nuestros saca cualquier dispositivo tecnológico de una caja y automáticamente lo pone en marcha. Bueno, yo creo que la diferencia principal en lo que se ha dado en llamar un nativo digital y una persona de otra generación anterior que se ha incorporado la tecnología a su vida posteriormente, es que esa tecnología la va a asumir o la va a hacer suya con mucha mayor dificultad porque es desconocida y además porque necesita crear la necesidad de darle un uso. Es decir, nosotros antes teníamos todos un teléfono en casa y era el único teléfono que había en toda la casa y además iba enganchado a un cable. Cuando aparecieron los primeros teléfonos móviles había gente a favor y en contra de llevar un teléfono móvil, gente que creía que lo iba a necesitar y gente que no. Hoy el gran tanto por ciento de la población lleva un teléfono móvil. Antes te podías plantear si para tu trabajo ibas a utilizar un ordenador o no. Ahora un porcentaje muy alto de la población utiliza ordenadores y nadie se pregunta si lo necesita o no. Se han ido incorporando esos medios a base de crear una necesidad previa. Pero eso ha supuesto un gran esfuerzo porque han necesitado un aprendizaje posterior para manejar estos dispositivos. ¿Podrías vivir sin todos estos cansados? No, no. Pero ¿cómo quedar con los amigos? Yo no sé cómo lo hacíais antes, pero... ¿Traduciría lo que estás diciendo correctamente si dijera que experiencias diversas comportan estructuras cerebrales diferentes? ¿Y que la estructura cerebral de alguien que ha crecido con los videojuegos es diferente de la del que no lo ha hecho? ¿Qué es distinta? Bueno, sin duda es verdad lo que dices, pero lo que todavía no sabemos es cómo y qué significa. Hasta la fecha, nuestros conocimientos sobre el cerebro son todavía muy escasos en ese campo. Lo que sí sabemos es que, independientemente de cuáles sean, las experiencias que vivimos influyen en nuestro cerebro. Así como los músicos tienen cerebelos de mayor tamaño, si repetimos algo una y otra vez, esta repetición influirá en nuestra capacidad de hacerlo. Los aficionados a los videojuegos suelen tener mejor visión periférica. Muestran una mayor concentración, una mayor concentración visual. Quizás tengan mayores habilidades para la resolución de problemas. No lo sabemos. Es fantástico, ¿no? En cualquier caso, sí sabemos, porque se han hecho estudios sobre este tema, que los taxistas de Londres tienen un hipocampo de mayor tamaño que cualquier ciudadano medio de la ciudad. Y debido justamente a este esfuerzo... Tienen que aprenderse todo eso, sí. Tienen que aprenderlo de memoria. Hay otra cosa que preocupa mucho a la gente, ¿sabes? Tienden a decir, bueno, los nativos digitales tienen tantas pantallas, la pantalla del vídeo, la del teléfono, la del ordenador, que son incapaces de mantener la atención. No saben concentrarse en un problema único. ¿Qué opinas de esta opinión? ¿Es verdadera? ¿Es errónea? ¿Por qué pasa? No creo. Pienso que se pueden dar distintas respuestas a esta pregunta. Creo que no es una pregunta fácil. En primer lugar, lo más importante para una persona joven, igual que para una persona mayor, es la atención. La gente que presta atención a muchas cosas distintas a la vez, ha aprendido a dividir su atención. Y por eso comentan, vale, no necesito centrarme únicamente en esto porque puedo hacerlo igual. Hemos llevado a cabo experimentos en ese sentido. Uno famoso es aquel en el que hay unos niños que ven la televisión solos. Se trata de niños pequeños. Y otros que ven la televisión, pero estando delante de un videojuego. Los niños que están delante del videojuego juegan, pero tanto unos como otros saben perfectamente qué está pasando en la televisión. Porque la mayoría de las cosas no requieren toda nuestra atención. Lo que requiere toda nuestra atención es el tiempo o las urgencias, porque se produce una gran descarga de adrenalina y la adrenalina nos exige que nos centremos. Pero en la mayoría de los casos, la gente lee varios libros a la vez, hace distintas cosas a la vez, piensa en varias cosas simultáneamente. Quizás escucha música, puede que conduzca escuchando la radio, muchas cosas. Nuestro cerebro es muy poderoso y creo que es una idea muy equivocada pensar que tenemos que centrarnos únicamente en hacer una cosa a la vez. En una clase tradicional, las clases eran como mucho más uniformes, mucho más dirigidas y mucho más pautadas desde el comienzo del día hasta el final del día. La incorporación de la tecnología lo que ha permitido ha sido una atención a la diversidad enorme en el aprendizaje dentro del aula. De tal manera que puedes tener un alumno o un grupo de alumnos realizando una actividad, otro grupo de alumnos realizando otra actividad y cada uno está aprendiendo algo diferente en ese momento. La tecnología nos ayuda a saber cooperar con los demás, a acceder a la información, a realizar tus propias presentaciones, tus propios diseños o bien nos sirve de apoyo para aprender otros idiomas o a leer. La tecnología es parte de nuestro mundo y del mundo del trabajo, por eso la educación tiene que adaptarse a las necesidades futuras de estos alumnos. Es evidente que existen riesgos, por ello el alumno debe aprender a responsabilizarse de su propio aprendizaje, de sus limitaciones y puntos fuertes, así como de los problemas que tienen estas y otras tecnologías. Podríamos estar hablando desde peligros reales que hay en Internet, peligros a la hora de mostrar datos personales o tu intimidad, peligros a la hora de que también ese Internet te haga perder una visión de la realidad. Todo eso es lo que tenemos que enseñarles a los chavales porque Internet no va a desaparecer, van a tener que convivir con ella y a medida que crezcan tendrán que adaptarse y utilizarlo adecuadamente. El cambio que está pidiendo la educación ha de ser realista, adaptado al momento actual. Necesitamos pensar en un cambio en el sentido de crear un nuevo proyecto pedagógico distinto que nos permita la aplicación de la tecnología en esa enseñanza individualizada, en esa aparición de nuevas emociones. En el trabajo de las inteligencias múltiples no podemos estar con métodos del siglo XIX en aulas del siglo XXI. Y el gran reto es formar y preparar a nuestros alumnos probablemente para profesiones que todavía no conocemos. Escribiste algo así en algún sitio. Hablabas de un estudiante que no prestaba atención y tú dijiste que no era un problema de déficit de atención, sino simplemente que el estudiante no escuchaba. Sí. ¿Qué querías decir exactamente? Quiero decir que no es que los niños no puedan prestar atención. La gente se equivoca cuando los culpa de no ser capaces de estar atentos durante un buen rato. Lo que pasa es que los niños deciden no prestar atención. Si reúnes a un grupo de niños que tú crees que les cuesta estar atentos en la escuela y, en cambio, los colocas delante de una película que dura tres horas pero que realmente les interesa, la mirarán y estarán atentos durante tres horas o ante un videojuego o cualquier otra cosa que les resulte atractiva, pero les cuesta estar atentos cuando se trata de aprender a la vieja usanza. Muchos chicos dicen que cuando van al colegio y entran en el edificio tienen que desacelerar y no se refieren a los aparatos que llevan consigo, sino a su cerebro. Quieren decir que pueden hacer cosas mucho más poderosas fuera del colegio que dentro. Llevan consigo herramientas muy potentes. Quieren que su educación les permita no solo utilizar dichas herramientas, sino hacerlo de verdad. Algo muy distinto de lo que escuchamos decir sobre qué es importante la educación. De verdad quiere decir que puedes influir en los resultados. Es decir, que los niños puedan elegir a los ganadores de lo que en España llamáis Operación Triunfo. Pueden votar. Saben que pueden hacerlo. Pueden influir en la política de un país. Pueden hacer cambios. Pueden hacer que las empresas cambien. Ahí va un consejo para vosotros y para nuestros estudiantes. Os recomiendo que desde hoy mismo los estudiantes inicien una campaña en Twitter para eliminar las corbatas. ¿Para qué queremos las corbatas? Yo no llevo. Son horrorosas. Molestan en el cuello. Iniciemos una campaña a ver si como sociedad podemos eliminar las corbatas. ¿Por qué no? Seguro que lo lograríamos. Marc, una cosa. Será mi última pregunta. Que me encantaría mucho que pudieses contestar. ¿Cómo es posible que los niños pasen tantas horas con los videojuegos, jugando con el ordenador? ¿Es porque obtienen algo a cambio? ¿Están inmersos en el flujo, como dicen algunos amigos míos, que son psicólogos? ¿Es porque les gusta la interacción social? ¿Por qué es lo que más les gusta? Bueno, pues porque es la época en la que viven. Un amigo mío solía decir, tienes que vivir tu tiempo. Y vivimos en una era de pantallas. Hoy en día, muchas de las cosas que les interesan suceden en pantallas, grandes o pequeñas, lo que sea. No siempre va a ser así. Tenemos los hologramas y otras muchas cosas. Hubo un tiempo en que la gente se quejaba porque los niños se enfrascaban en libros y no levantaban la vista. ¿Por qué se pasan el día entre libros? Decían. Ahora, a la gente le encantaría volver a esa época. Yo creo que es normal, porque es donde radica la acción. Es ahí donde están sucediendo las cosas interesantes. En nuestros días ocurren en pantallas de todos los tamaños. Por eso pienso que es normal que los niños miren a su alrededor y vean qué hay de interesante. Soy un niño, soy nuevo en este mundo. ¿Qué hay de interesante ahí? Ah, mira. Aquella pantalla. No. Los bebés lo saben porque es ahí donde focalizan su atención. Así son las cosas y me parece sumamente interesante. El deber de las escuelas, en mi opinión, es motivar a los chicos. Este es el motivo por el que no van a dejar de existir los profesores. Es la razón por la que no van a perder sus trabajos, ya que muchos están aterrados en ese sentido. Su trabajo es darles luz. ¿Tienen nuestros hijos trastorno por déficit de atención? Esto es lo que muchos creen. Les damos Ritalin y otros fármacos. Esto es lo que dicen nuestros hijos. Yo no tengo déficit de atención. Simplemente no estaba escuchando. Un amigo mío que es profesor les llama IOI. Interésame o irrítame. Pero no despertamos su interés. Los irritamos. Se suben por las paredes. Hacen comedia. Pensamos que algo va mal, pero lo único que va mal es que no hemos despertado su interés. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo encendemos las luces para estos chicos? Yo creo que la mejor forma es con aquello que les apasiona. Y creo que así toda esa mala prensa en torno a nuestros chicos la vamos a ver con otros ojos. Voy a darles una metáfora nueva. Digamos que nuestros chicos son cohetes espaciales. ¿Qué quiere decir? Pues que van rápido, que se lanzan de cabeza a lugares desconocidos, que son muy volátiles, que son difíciles de controlar con precisión como los cohetes de verdad. Necesitan ser programados adecuadamente, necesitan combustible adecuado y buenos pilotos y quizás requieran algunas correcciones a medio camino como los cohetes de verdad. Pero tienen un retorno potencial enorme. Todos los chicos lo tienen. Y es lo que tenemos que descubrir. Lo que más me gusta de esta metáfora es que si los estudiantes son cohetes espaciales, ¿en qué se convierten los educadores? ¿En especialistas en cohetes? Así que la próxima vez que alguien les diga que la educación no es una ciencia espacial, tenéis que contestarle que sí, que es más difícil, porque los cohetes obedecen a las leyes de la física, pero a veces no sabemos a qué leyes obedecen nuestros hijos. Todos sabemos que las herramientas están cambiando en el siglo XXI. ¿Y saben qué, amigos? Los profesores son una herramienta. Somos una herramienta para educar a nuestros hijos. No tenemos por qué ser una muy buena, ya que somos humanos, somos los mejores, pero sí tenemos que ser herramientas del siglo XXI. Nuestra función está cambiando porque no solo tenemos que prepararlos para los exámenes, sino que tenemos que prepararlos para el futuro desconocido. No solo tenemos que preparar a nuestros chicos para que se gradúen y vayan a la universidad. Tenemos que ayudarles a descubrir sus pasiones. Eso es lo que tenemos que hacer. No solo tenemos que ayudarles a leer, escribir y vivir en nuestro mundo, sino que también tenemos que ayudarles a vivir en el mundo futuro, donde la mayoría de la información no se transmitirá por escrito. Así que tenemos que pasar de ser el profesor, el controlador, el director del aula a ser el entrenador, el guía y el compañero. Yo no creo, sinceramente, que haya un descubrimiento mayor que el que se está haciendo en estos meses, en estos años. Y es el saber que podemos incidir, que podemos transformar la estructura cerebral de los jóvenes mediante una nueva educación. Y hemos descubierto otra cosa impresionante. Es que ahora sabemos cuándo existe, cuándo se abre la ventana crítica. Sabemos que lo que no hayamos conseguido, cuando los niños alcanzan los seis, siete, ocho años, no diría que es inútil seguir insistiendo, pero sí que se ha perdido la única y la gran oportunidad. La antigua forma de enseñar es aburrida. La nueva se basa en que los chicos aprendan solos. Marc Prensky. Mira en el futuro. Mira en el futuro. Cálas en el futuro. Todo el futuro. Campe. Segazo. GLC. Sí. . Cá說. T energía de las Luke.